Ya, bueno, saco una estrella fácil, eh, sí, expiado. No, voy a diger. Van todos, tú, van todos al franco, eh, todos. ¡Vamos! Apoyaronlo, tú. Mira, mira. Oye, yo te digo que no, que no podemos jugar, tío. Lo ganamos. Pero no podemos parar, cada uno de ellos está muerto Vean, todo es a mi albume Ven a mi tú, le voy a fallar el Dilley, le voy a fallar el Dilley Hay boomer en el suelo, tú, cógelo, cógelo, va para arriba uno, tú, aguanta tiempo, aguanta tiempo, los tres minutos, aguántatelo, yo puedo unir Aguanta, aguanta los minutos, oh no, háztelo, 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 porque si sacamos el Dilley, háztelo, háztelo, Toti Ahí en el boomer, eh, va corriendo tú, ah, se queda ahí, se queda ahí Es el P.S.E.G. este, tío, háztelo Cuidado, cuidado Es un trabajo malo, pero debe ser hecho, y mientras que luchemos así, la humanidad sobrevivirá Voy a coger el Digger, tú, aguanta ahí en Franco, tira, tira la tinta así en el Franco y coge el Digger y vamos al Franco con el Digger y cogemos el Franco también Te van a ti todos, tío Mira que es malo, tío Viene aquí tú No jodas, tío Suerte tienen los malos estos, tú Espera, te invito a Frakures aparte, ya siempre Están en la tercera maceta, tío Tengo primera, primera, primera Primera maceta No, únete Frakures Joder, te lo debo, tío Te doy 3 a 0 Oh, yeh ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo Vale, matalo, matalo ¿Tú, Arturo es? Habla todo el rato, tú Te van a ser y pe fútil, pero ya Hola 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 holaalalalalalalal laatci They are doing EP flut They are doing EP flut Cape Law Mira que malvada tío Tú tío, está metiendo el ajo Eh, hay uno parado creo Hay uno parado, sí Hácelo, hácelo Sube, te sube Arriba tío Se va a tirar por ahí, por ahí, mira Qué malo es tío Te baja, te baja tú, te baja No, no, sí, 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 te baja Corre Corre Toti Te va Te va, te va, te va Me va por Franco Yo que tú me la intentaría hacer porque me van a hacer IPFL otra vez Hácelo, 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 ahora sí, ahora sí, no tiene mundo Hácelo, 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 hácelo Hácelo, 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 hácelo Se va, se va Se va corriendo tío, le están haciendo IPFL O sea, son, son guarísimos tío Bofetinta Hácelo, hácelo Hácelo, hácelo Hácelo Jejeje Es que malos son tío Jejeje Que malos son tío Pero malos, malos, malos tío Jejeje Jejeje Jejeje